En esta ocasión te traemos una oración milagrosa que te ayudará a tapar la boca de tus enemigos, silenciar los chismes y alejar las malas lenguas de tu vida. Esta oración te permitirá encontrar la paz y la protección divina que necesitas en momentos de adversidad. Escucha con atención y al finalizar, comparte tus peticiones en los comentarios para que todos podamos unirnos en esta poderosa oración. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu de nuestro Señor, Espíritu de nuestro Creador, Dios nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, te imploro que saques de mí toda la maldad que me persigue y que poseo. Destrúyela en la tierra para que mi alma pueda hallar la paz y pueda impartir paz a mi alrededor. Saca de mí todas las maldiciones, hechizos, magia negativa, mal de ojo, amarres y los maleficios que puedan haber sido lanzados contra mí. Expulsa al fuego del averno todas las malas energías para que jamás regresen y no puedan afectarme ni a los que amo. Todo esto en manos de San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, bajo la protección de la Virgen Inmaculada. En este momento, sellamos los labios de quienes intenten blasfemar contra mí y mi familia, que nunca más pronuncien palabras que perturben nuestra existencia. Anulamos las lenguas maliciosas y pedimos protección a Dios Todopoderoso para que haga justicia contra aquellos que buscan hacernos daño. En este momento, reprendemos a todos los espíritus malignos, rompemos sus poderes y nos desatamos de las maldiciones, hechicerías, brujerías, maleficios, sortilegios y todo mal que pueda acecharnos. Pedimos a Jesucristo que destruya las obras del enemigo. En momentos de angustia, venimos ante ti, Señor, para que cierres los labios de aquellos que lanzan palabras hirientes. Te pedimos que sus almas sean reprendidas y quebrantadas, para que dejen de causar daño. Pedimos la protección de la armadura de Dios para resistir a Satanás y sus huestes. Con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, nos protegemos contra todo mal. Amén. Esta oración es una poderosa herramienta para protegerte de aquellos que buscan dañarte con palabras o malas intenciones. Recuerda que, a veces, los chismes y las malas lenguas son el resultado de nuestras acciones. Pero a través de la sabiduría divina, podemos aprender a lidiar con ellos y encontrar la paz. Comparte esta oración con quienes la necesiten y suscríbete al canal para recibir más oraciones aquí, en un mundo de oraciones. La felicidad es un derecho que todos merecemos, y con la ayuda de la oración, podemos encontrarla. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!